El proceso que llevamos con los aserradores de la entrega definitiva de las motosierras estamos organizando y queremos hacerlo de una manera definitiva. Actualmente somos 63 familias las que estamos en este proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacer una entrega masiva de más de 50 motosierras. Un megavivero que hoy en día en Puerto Concordia es una realidad. Está produciendo material vegetal rescatado por los mismos aserradores del medio natural, llevándolo al vivero y posteriormente haciendo la propagación en áreas focalizadas, afectadas y deforestadas de hace décadas atrás. Se está haciendo ese trabajo gracias a Dios y vamos a seguirlo haciendo, sumándonos a esos 180 millones de árboles que tiene el gobierno nacional como meta. Sembrar un árbol es salvar miles de vidas en el planeta. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina